Con los años clavados en la espalda Y con la piel tatuada de Arrubel Con los vaqueros gastados en las lunas Y los bolsillos llenos de pequeñas sonruinas Atrasamos las agujas del reloj Para volvernos un poco más jóvenes Sincronizamos los dos el mismo error Pero en la botella ya no queda un licor Soy un borracho de la primera generación De los que beben para olvidar y nunca olvidar De los que sangran en la barra de cualquier bar Buscando al sitio que la vida no les da Y las musas ya pasaron de largo Y la bruma parece estar cansada Y ha cerrado los bares de trago amar Pero la noche nunca nos dio la espalda Soy un borracho de la primera generación De los que beben para olvidar y nunca olvidar De los que sangran en la barra de cualquier bar Buscando al sitio que la vida no les da Soy un borracho de la primera generación Soy un borracho de la primera generación De los que beben para olvidar y nunca olvidar De los que beben para olvidar y nunca olvidar De los que beben para olvidar y nunca olvidar De los que beben para olvidar y nunca olvidar